La energía les está encantando, pero la oruga se está cansando. ¡Cocos! ¡Me tengo que detener! ¿Ahora cómo nos vamos a entretener? Para que las luces puedan continuar, baterías les vamos a colocar. ¡Esto sí que nos hace brillar! ¡Esta genial idea va a funcionar! Pero una hora ha pasado y las baterías se han acabado. ¡León! ¡Esto no está funcionando! ¡Todos se están cansando! Caminando a casa tristemente, pero algo viene rodando rápidamente. ¡Esta cosa extraña voy a parar! Pero el objeto lo va a disfrutar. Al fin el objeto se ha detenido. Con un estruendo ha caído. ¡Ya sé qué haremos! ¡Varios monociclos necesitaremos! ¡Una rueda, imanes y un asiento! ¡Les encantará este invento! ¡Ahora los monociclos vamos a usar! ¡Y mucha energía van a crear! ¡Y mi pelo se va a electrificar! ¡León! ¿Nos nos puede expresar? ¡Cada chispa nos está ayudando! ¡Mucha energía estamos generando! ¡Este diamante brilla como el sol! ¡Esta zanahoria está fuera de control! ¡Es de un tamaño gigante! ¡Esto va a ser emocionante! ¡Ahora mediremos! ¡Tal vez nos sorprenderemos! ¡Con los cristales medimos la altura! ¡Esto es una locura! ¡Algo nuevo voy a comer! ¡Qué horror! ¡No puede ser! ¡Después de almorzar, me voy a retirar! ¡Por favor no vayan a llorar! ¡Algo nuevo voy a encontrar! ¡Si midiendo vamos a continuar, con polvo esto vamos a llenar! ¡Esto es lo que el pequeño orco mide! ¡Ahora el pequeño orón sigue! ¡En color amarillo papá orco va a elegir! ¡Y yo cuánto voy a medir! ¡Conmigo esto no va a funcionar! ¡Algo diferente hay que tratar! ¡Está bien! ¡No te debes preocupar! ¡A esta línea vas a llegar! ¡Un poco de matemática usaremos! ¡Y así te mediremos! ¡Mide siete veces más que yo! ¡Y así esta aventura terminó! ¡Los dientes hay que limpiar! ¡Llegó la hora de trabajar! ¡Los dientes van a llegar y los haremos brillar! ¡Estos dientes se han ensuciado para que los limpiemos han llegado! ¡Chacuzón, los echaremos! ¡Rápidamente los limpiaremos! ¡Toda la mugre vamos a quitar! ¡Ahora perfectos van a quedar! ¡Sí! ¡A la mugre vamos a vencer! ¡Ah! ¡Esto va a doler! ¡No quiero ser limpiado! ¡Ese cepillo se ve enojado! ¡Me va a cepillar y lastimar! ¡Rápido debo escapar! ¡Por esta abertura voy a salir! ¡Mal me estoy empezando a sentir! ¡Creo que necesito almorzar! ¡Hola diente! ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Algo delicioso vas a desear? ¡Algo dulce te voy a dar! ¡Un helado delicioso! ¡Y un paquete de dulces grandioso! ¡Pastel y soda vas a comer! ¡El cepillo viene! ¡Te debes esconder! ¡Alguien te estás ocultando! ¡Ayuda! ¡Algo me está lastimando! ¡Perfectamente me van a cepillar! ¡Comer tantos dulces debes evitar! ¡León, tu sonrisa debes cuidar! ¡Un rato más aquí nos vamos a quedar! ¡Por el parque voy caminando! ¡Y una gran aleta voy observando! ¡El imán la sacará! ¡Me pregunto qué será! ¡Viva! ¡Un pez metálico todo oxidado! ¡De tierra y lodo manchado! ¡Papá, ¿lo podrás limpiar? ¡Claro, cachorro! ¡Voy a tratar! Aunque este pez parezco malvado, ¡será feliz cuando lo haya limpiado! ¡Como nuevo vas a quedar! ¡Un poco de aceite voy a agregar! ¡Perfecto quedará! ¡Ya casi está listo, papá! ¡Algo importante va a faltar! ¡De colores lo tenemos que pintar! ¡Ahora es un pez hermoso y colorido! ¡En el tanque divertido! ¡Con el tanque ha chocado! ¡Esto no ha funcionado! ¡Ya sé qué vamos a hacer! ¡Al mar te vamos a traer! ¡Muy feliz en el mar está nadando! ¡Oh, algo me estás regalando! ¡Ahora que el trabajo vamos a concluir, ¡mucho nos vamos a divertir! ¡Un acantilado voy a encontrar! ¡¿Cómo lo podremos cruzar? ¡Creo que el acertijo hay que resolver! ¡Primero el cuadrado hay que poner! ¡Ahora voy a apuntar! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Perfecto! ¡Lo he conseguido! ¡Un peldaño rojo ha aparecido! ¡Ahora sigue la pelota morada! ¡Y va en la pared azulada! ¡Por último la pelota verde lanzaré! ¡Por fin el acertijo resolveré! ¡Por el puente voy a brincar! ¡Solo espero no resbalar! Mis amigos y yo exploraremos. ¡Creo que ahora descendemos! Amigos, sus posiciones deben tomar. ¡Pero algo va a faltar! ¡En el trampolín voy a brincar! ¡Para más figuras encontrar! ¡Piramide azul! ¡Te pido con emoción! ¿Quieres unirte a nuestra tripulación? ¡Ahora qué color voy a necesitar! ¡La pelota amarilla debo encontrar! ¡Listo! ¡Está en su lugar! ¡Y con una cara chistosa va a esperar! ¡Dos figuras más voy a colocar! ¡Por fin podremos terminar! ¡Ahora voy a regresar! ¡Y con júbilo voy a gritar! ¡Ahora el puente arcoiris voy a cruzar! ¡Por la puerta mágica pasando! ¡Por qué estas cosas están flotando! ¡Un nuevo amigo apareció! ¡La mano casi me mordió! ¡Rápido! ¡Tengo que escapar! ¡Los dominós me quieren destrozar! ¡No logro subir, pero sigo tratando! ¡El tiempo se está acabando! ¡Un gigante va llegando! ¡Pero algo genial voy planeando! ¡Tiro al primero y lo veo caer! ¡Y los demás caen por doquier! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ahora yo me despido! ¡Gelatina de muchos colores! ¡La puerta está atorada! ¡Qué feo! ¡El polvo de hadas me puede asistir! ¡Ayúdame polvo a salir! ¡Con la gelatina hace un gigante! ¡Él puede ser mi ayudante! ¡Él sabe cómo ayudar! ¡Para que yo pueda escapar! ¡Un cuarto más! ¡El fin se acerca! ¡Pero hay millones de puertas cerca! ¡Para la puerta correcta encontrar! ¡Mi brújula me puede ayudar! ¡Naranja, verde, azul o rojo! ¡Ahí está la puerta que escojo! ¡Logré encontrar el camino correcto! ¡Ahora llegué a mi casa perfecto! ¡Rico cereal vamos a comer! ¡En los platos lo vamos a poner! ¡Ahora la leche vaciaré! ¡Pero un poco derramaré! ¡Este cereal es el mejor! ¡Vete, insecto! ¡Fue horror! ¡Este cereal me ha encantado! ¡Qué desastre han causado! ¡Esto lo tienen que limpiar! ¡Ahora mismo tienen que empezar! ¡Ya casi vamos a terminar! ¡Esto por aquí lo voy a ocultar! ¡Todo un feitín voy a encontrar! ¡Al menos un mes me va a durar! ¡Las cucarachas se multiplicarán! ¡Y todo el piso llenarán! ¡Oh, oh! ¿Qué ha sido ese sonido? ¡Las cucarachas nos han invadido! ¡Necesitamos comida a la brevedad! ¡Oh, no! ¡Qué asquerosidad! ¡Nuestra comida no pueden robar! ¡El refrigerador nos vamos a llevar! ¡El insecticida voy a usar! ¡Pero no se quieren retirar! ¡Los bichos se están acercando! ¡Ya sé cómo saldremos ganando! ¡Esta idea nos va a salvar! ¡A todos los bichos voy a aspirar! ¡En el piso y la pared he aspirado! ¡Y a todos he atrapado! ¡Oh, oh! ¡La leche voy a derramar! ¡De inmediato voy a limpiar! ¡Me caes muy bien, León! ¡Este robot es un bribón! ¡Este buzón te voy a aventar! ¡León, tenemos que escapar! ¡Muy lejos no vas a llegar! ¡Yo también me puedo transformar! ¡En un jet me convertiré! ¡Aún así los atraparé! ¡Volando en el espacio exterior! ¡Rayos láser te dispararé! ¡Fácilmente los esquivaré! ¡Ese robot está desequilibrado! ¡En tren me he transformado! ¡Chu, chu! ¡Voy a acelerar y así te voy a atrapar! ¡Este robot es lo peor! ¡Estar con él me causa dolor! ¡Ya casi nos va a alcanzar! ¡Ya es hora de pelear! ¡Robot, ¿quieres jugar? ¡Cerdito, estás muy chiquito! ¡Toma mi peluche de conejito! ¡Entonces te vamos a jugar! ¡También te vamos a pintar! ¡Los colores correctos voy a elegir! ¡Y ya no querrás combatir! ¡Ahora soy un robot colorido de gran ayuda ácido! ¡En tren quieren viajar! ¡Rápido, tienen que abordar! ¡Quiero comida! ¡No puedo esperar! ¡Esta comida te va a encantar! ¡Al fin podré comer! ¡Tu comida te vengo a traer! ¡Mamá robot, eres maravillosa! ¡Te daré comida caliente y deliciosa! ¡Esa comida es la peor! ¡Mamá robot es la mejor! ¡Demasiada comida! ¡Debes esperar! ¡Mamá robot! ¡León, una mordida tienes que dar! ¡Creo que mamá león va a ganar! ¡Ahora quiero salir! ¡Pero esto me va a aburrir! ¡A super velocidad vamos a viajar! ¡Esto me va a encantar! ¡Mamá robot de nuevo ganará! ¡Pero algo inesperado pasará! ¡Mamá robot, eres peligrosa! ¡Ven conmigo! ¡Yo soy cariñosa! ¡El bebé va a rebotar y rebotar! ¡No, no! ¡Tienes que parar! ¡Muy alto te voy a aventar! ¡La batería se está acabando! ¡Oh, no! ¡Ahora voy bajando! ¡Me salvaste de la caída! ¡Gracias, mamá querida!